Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en mi GTA V estaremos haciendo algo sumamente importante Tienes 3 segundos, nada más 3 segundos para darle like al video ahora mismo Y hoy en la noche, no te muerdo un perro ¿Sí? Recuerda que debes de suscribirte al canal justamente ahora para llegar a 3 millones En unos meses, sin más que decir, vamos a encontrar este personaje Oh, no manches gente, ya necesitaba sacarlo, eh Ahí está, madre mía Ah, señor Bueno, yo mejor me voy de aquí, no tengo buena suerte el día de hoy Pero para lo que sí tengo buena suerte, es para encontrar el personaje de Paw Patrol el día de hoy Están listos para ese momento, al lugar en el que vamos a entrar es un poco complicado Pero lo imposible, y es nada más y nada menos que la base militar Wow, estamos justamente adentro de la base militar y estaba a punto de salirme, eh He estado a punto de salirme, pero bueno, he entrado Tengo el carro, eh, prácticamente nuevo Vamos llegando a la zona, estamos dentro de la base militar Derrafamos un poquito por aquí ¡Pofo! Eh, eh, vean esto Están en una rueda de prensa con el presidente Entonces lo que voy a hacer ahorita es buscar las escaleras para entrar a la parte más alta Y intentar rescatar a nuestro nuevo amigo Vengo por aquí por la parte trasera y creo que el lugar que necesito llegar es justamente el que está por allá Ya que es el que está más cerca de donde se encuentra la rueda de prensa con el presidente Pero hay algo muy importante, no tenemos que ser vistos por absolutamente ningún militar ¡Oh, ahí está uno! ¡Ahí está uno! Ok, vean esto Está cuidando la entrada Pero bueno, voy a subir justamente por aquí ¡Perfecto! Lo hemos logrado Y ahora voy a seguir caminando tranquilamente Sin llamar la atención de absolutamente nadie Me trepo por aquí Hemos llegado al techo Y voy a enseñarles lo que les contaba ¡Oh, my God! Aquí está Aquí está No me quiero acercar tanto para que no me vean Estoy aquí mismo ¡El presidente! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está el de Paw Patrol! ¡No puedo creerlo! ¡Increíble! Ahora, ¿tengo que rescatarlo ahora mismo? Vamos a hacer esto de la manera más rápida posible ¡Que es destruyendo el jet! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Uh, uh! ¡Perfecto! Ahora vamos a bajar nuevamente Vamos a ir a hacer esto Creo que por aquí podría hacerlo, ¿no? El jet ha resultado dañado Perfectísimo Voy a acabar con estos tipos Ahorita voy a intentar bajar lo más rápido posible Ahí está, lo tenemos Ok, en cualquier momento se van a activar 5 estrellas Atentos todos ¡Oh, no! ¡Oh, no! 4 estrellas ¡No puede ser! Tengo que ir lo más rápido posible por mi nuevo amigo ¡Pum! ¡Uh, uh! ¡Tómala, Florencio! ¡Tú también! ¡Uh, uh, uh! Tengo que ir corriendo lo más rápido posible A rescatar a mi amigo Que hay algo que tengo que decirles Es 1 de 4 Este es el primero Nos faltan 3 más ¡Vamos, vamos, vamos! Está con nosotros Tenemos que ir ¡Ey! Pero espera No tengo ningún carro ni nada Bueno Sígueme Sígueme Viene conmigo 1 de 4, chicos Lo hemos conseguido ¡Vámonos, perrito! ¡Vámonos, vámonos! Deben de comentar el nombre de quién es Ahora, tengo que encontrar algo para salir de aquí Creo que me voy a robar este tanque Vamos a por él rápidamente He logrado conseguir el tanquecito Justamente lo que necesitaba Nos vamos a salvar Creo que es nuestra salvación En este momento Le tienes que dar like a este video Si crees Que lograré Escapar con mi nuevo amigo de este lugar Y rescatar Y rescatar a los próximos 3 Que tienes que verlo Ahora mismo ¡Vamos, vamos! Hemos logrado escapar ¡Uh, uh, uh! Creo que logramos perder a la policía ¿Verdad? Nos hemos salvado ¿Dónde está mi amigo? ¡Eh! ¿Cómo estás? Vean esto ¿Saben quién es? Ahora sí Pues bueno Necesitamos rescatar A sus próximas 3 evoluciones En este momento ¡Acompáñame! ¡Vámonos! Eh... Estaba pensando ¿Cómo vamos a bajar de aquí? Ven a estos personajes Así es Ahí están Y el día de hoy Los rescataremos Para que estén Con su hermano menor ¡Ah, no manches! ¡Vean esto! Toda la gente empezó a correr del lugar ¡Oh, oh! Gente se está aventando por la casa Es que eso ya es otro nivel, ¿eh? ¡Eh! ¡Pum! Eso ya es otro nivel ¿Dónde está Juanchito? ¿Viene Juanchito atrás de mí o no viene? ¡Juanchito, córrele! Ahora sí La entrada, gente ¡Pum! Se llamaban Se llamaban Se llamaban Ahora, en este momento Tenemos que entrar De la manera más profesional posible Para recuperar A nuestro amigo Número 2 ¡Oh, oh! ¡Corren todos! La fiesta se acabó Ahora ¿Dónde está otro? ¡Uh! Lo tengo, ¿eh? ¡Viene, viene! ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! Eso sí ha salido Demasiado bien Ahora vamos a tener que entrar por aquí ¡Rayos! ¡Rayos! No puedo entrar La entrada está bloqueada Creo que tendré que subir por el techo ¡No, hombre! No me falla ninguna Ahora ¿De dónde me están dando? ¡Ah, ya te vi! ¡No manches! Estaba en el techo ¡Qué increíble! Ahora, pues bueno Tengo que reventarnos nuevamente, ¿no? Es mi trabajo Al final de cuentas Lo estamos haciendo súper ultra mega bien ¡Ay, ay, ay! En el balcón No me lo esperaba, ¿eh? Eso sí no me lo esperaba Ahora ¿Dónde queda otro? Por aquí Derribamos a este tipo Y creo que queda otro Justamente en el techo ¡Wow! Pensé que había acabado con él, ¿eh? ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está! ¡Está con nosotros! ¡Vean esto! Nivel número dos ¿Cuántos más hacen falta? ¡No! ¡Vamos, chilo, gente! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Ahora vamos bajando Vamos librando el camino Que es bastante importante ¡Ahí va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Uh, uh! Le damos otro justamente por aquí Un poquito más por acá Un poquito más por acá ¡Ahí está! Con eso ¡Wow! Reventamos Que vean el montón de dinero Que tienen aquí Me lo podría llevar todo, ¿no? Pero bueno Estoy más que feliz Por haber rescatado a mis amigos Y ahora Tenemos que escapar de este lugar Vamos viendo Vamos viendo ¿Qué tal? Despejado Despejado, ¿verdad? Ok, es momento Es momento de escapar Es momento de salir de aquí Y creo que nos vamos a ir en Esa camioneta Así es Olvídalo No nos vamos a ir en la camioneta Sufrí un pequeño percance por allá Vean esto Quedó totalmente destruida Y bueno Síganme Nos iremos a pie Lo más rápido posible Es lo bueno Podemos escapar ahora mismo Ahí viene ¡Ah, qué onda! Salió volando desde allá Estamos listos Para enseñarles En dónde tienen a su siguiente amigo Y es nada más Y nada menos Que la joyería de GTA V Entonces ahorita en ese momento Lo que vamos a hacer Es entrar al lugar Y bueno No hemos encontrado Ningún oficial Solamente hasta la orilla de allá Eso es bueno Creo que Ay, ahí hay unos Tengo que encontrar una distracción Vamos a ir a este auto Y vamos a colocar un C4 Sin que absolutamente nadie se dé cuenta Déjenlo Voy a colocar en este lugar Ahí está Ahí está Lo dejo por ahí Excelente Con eso voy a llamar la atención De la policía Vamos a ver si funcionan 3 3 1 Ah Ahora Pum Ok Funcionó, funcionó Fueron a ver ¿Qué está sucediendo? Ahora yo entro por aquí Tranquilamente Bueno, cual Tranquilamente Vengo por mi amigo Y vamos a salvarlo En este preciso momento ¿Qué es esto? Oficiales Corran, corran por sus vidas Pero esperen No solamente estaba el perrito aquí Algo más está ocurriendo En esta joyería La están robando Oh, ahí hay un tipo Pum Acá hay otro Me lo reviento ahora mismo Los oficiales salen corriendo Al parecer lo salvé Y bueno Vamos a ver qué ocurre Dentro de esta joyería Vaya, vaya Al parecer Alguien se adelantó A mi paso Y también vino A robar la joyería Pero yo no vengo a robar la joyería Yo vengo a rescatar a mi amigo Salgan, 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 salgan Está dentro, está dentro Reventamos este lugar Tenemos al primer caído Tómala, hermano Tómala Nadie se mete con mi amiguito Reventamos a estos tipos Y creo que hemos conseguido Oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tiene una minigun Tiene una minigun ¿Qué onda con eso? Ok Vienen más Vienen más tipos ¿Dónde estaban? Estaban en el techo Se están acercando al lugar Tengo que apresurarme A entrar por mi amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, lo más rápido posible Oh, ahí está Lo he visto, lo he visto Vamos, vamos Oh, han llegado por nosotros Tengo a mi amigo conmigo Vamos, muérdelo Muérdelo, muérdelo Vamos, se acaba con él Vamos Hemos encontrado al fase número 3 Vamos, vamos Muérdelo, muérdelo Muérdelo, muérdelo Ay, ay, ay Que se asome un poquito Que se asome un poquito Nada más Creo que no se va a asomar Sí, ahí está Vámonos Oh, sí Vean nada más esto El fase número 3 Wow Nos falta uno más ¿Están listos? Acompáñenme ahora mismo Atentos Porque rescataremos A su última fase Vean esto Qué épico se ve La última fase Está justamente Dentro de la cárcel Tenemos que entrar Yo creo que me van a tener Que esperar aquí Para que no les pase Absolutamente nada Ok, esperenme ahí Ya regreso Tranquilos Ya regreso Casi me atropellan, eh Ahorita lo que voy a hacer Me voy a hacer pasar Como una persona normal Vamos a analizar la zona Y lo que estoy viendo En este momento Y es que Tiene demasiada protección Y obviamente Por la parte de enfrente No puedo entrar O sea, si vemos El nivel de dificultad Es sumamente alto Uy, tienen una puerta eléctrica Va a ser imposible entrar Saco la linterna Pues no llama tanto la atención Y voy a intentar como Ahora mismo Acabar con el oficial Ok, oh no Se dieron cuenta Tres estrellas Pero como Me habrán visto por las cámaras Lo más probable No me lo puedo creer No manches, gente No manches Ah, auxilio No me lo puedo creer En que me acabo de meter Ahora mismo Lo bueno es que Dejé a mis tres amigos Ocultos por allá atrás Para poder hacer esta misión Y creo que He logrado entrar al lugar ¿Hay más? Sí Tenemos a uno más Los reventamos ahora mismo Ok, hasta ahorita Va todo bien Allá están los oficiales Los reviento Ahora mismo Hemos entrado A la parte trasera De la prisión Reviento también por aquí Me estoy dando cuenta De algo Y es que en la parte de arriba Tienen un francotirador Así que termino con él Ahora mismo Entramos al lugar Reviento absolutamente todo Entramos A la prisión Ah, tenemos a uno Uh, uh Ahora entramos por aquí Vamos, primera celda vacía Segunda celda Oh, ahí está Aquí está Vamos, sígueme, sígueme Uh, uh, rápido Tenemos que apresurarnos Tenemos que apresurarnos Lo más rápido posible Rápido, antes de que despierten Antes de que despierten Pero por si acaso Tenemos otros por aquí ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueve Son inmóviles? What? Ahí está He acabado con ellos Ahora vamos subiendo Y no Ah, ah, ah Ahora vamos a salir Por otro lugar Ah, no No, no manches No manches No manches Regresa, regresa Regresa Les voy a dar un pequeño Regalito por ahí Otro pequeño regalito Por acá Claro Lo tenemos Hemos hecho bien el trabajo Creo yo Creo yo que sí Ahí está Por si acaso, ¿no? Vamos, muévete, muévete, muévete Tenemos que salir Lo más rápido posible de aquí Estamos limpios Estamos despejados No manches Qué locura Qué locura de lugar Ha llegado todo el mundo Ahí hay uno Ahí hay uno más Lo reventamos ahora mismo Estoy intentando derribar las puertas Pero creo que es imposible No hay salida por ese lugar Nos hemos equivocado por completo Vamos de reversa Vamos de regreso por aquí Rápido, rápido, rápido Tenemos que escapar Corre, 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 corre Ahí viene detrás de mí Tenemos que llegar donde están nosotros Excelente Quizá abre esta puerta también Ah, ahí está Uh, excelente Vean esto Ya se está yendo el helicóptero Porque hemos perdido a la policía Salgo tranquilamente Nadie me está buscando Uh, qué alivio De verdad Pasaron horas antes de que sucediera eso Pero estamos libres Estamos bien Hemos regresado al lugar Estamos aquí Y vean nada más Los cuatro ya están conmigo Y bueno Si te gustó el video Dale like Ahora mismo Recuerda comentar el nombre de este personaje Suscribirte al canal Justamente como está apareciendo aquí Y bueno Ya sabes Revienten ese botón A super ultra Amiga likes Para que el día de hoy No las muerda Uh, pero No las muerda